Seguimos en la misma meseta estable, pero no hay ninguna condición que permita a este gobierno establecer que hay condiciones para abrir la economía en nuestro estado. No más explicaciones. De verdad, quien habla de ese tema, habla con una insistencia que no tiene fundamento. Vean lo que está pasando en muchos estados del país, que abrieron sus economías, sus actividades, y volvieron ya a cerrar.